¡Señorita Duplicado! ¡Señorita Duplicado! ¡Señorita Rosita Duplicado! ¡Ah! ¡Ahí está! Por favor, tenga la bondad de salir porque tenemos que comenzar. ¿Por dónde quiere que salga, señor Galopante? ¿Por la pantalla? ¿O por la parte de atrás? ¡Mire, señorita Duplicado! ¡Salga por... por debajo del televisor! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Muy bien, señor Galopante! Y ahora, por favor, vaya a buscar a su muñeco para ponerlo a trabajar enseguida. ¡De inmediato! Pero no me apure. Usted sabe, señor Galopante, que yo soy una persona muy ordenada y muy organizada. No me puedo esperar. Me dan unas ganas de ver esto que usted va a hacer. ¡Sorpresa! ¿Qué le parece? ¡Oh! ¡Me parece muy mal! Porque ese muñeco no se mueve, no reacciona, no está activado, está como oído. Lo que sucede, señor Galopante, es que aún no lo he activado. Espere un segundo. Sí. Aquí están mis elementos. Observe con atención. Muy bien, muñeco. ¿Estás preparado? ¿Ya? Apúrese, apúrese, señorita duplicado, que ya no aguanto más. No me apure más. Muñeco, estamos listos. Mueve. Brazo. Perfecto, perfecto. Excelente. Mueve. Cabeza. Así es, como yo te enseñé. Y ahora pon mucha atención. Mueve. Pierna. Excelente, así es. Ahora van a ver lo que son capaces de hacer la señorita duplicado y su muñeco. Señor Galopante, estamos listos para empezar. Sí, 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 pero por favor no me apure. Déjenme hacer la presentación con calma. La señorita duplicado y su muñeco tienen la fórmula infalible. Esto quiere decir que no puede fallar, que siempre funciona. Quiere decir que es absolutamente perfecta para que cantando aprendamos a hablar. Sí, lo que oíste. Cantando aprenderemos a hablar y a conocer el nombre de las cosas. Y ahora, señorita duplicado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Galopante. Muchas gracias. Muy buen qué. Muñeco, qué tarea tenemos. Qué formidable tarea tenemos. Con la ayuda de las conocidas palabras mágicas, daremos inicio a nuestra sesión. Abra, cadabra, 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 cabeza, todos los niños muevan la cabeza. Cabeza, 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 todos los niños muevan la cabeza. La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, todos los niños muevan la cabeza. Abra, cabra, 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 cabrazo Todos los niños muevan los brazos Brazos, 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 brazos Todos los niños muevan los brazos Los brazos, los brazos, los brazos, los brazos Todos los niños muevan los brazos Abra, cadabra, cadabra, caderna Todos los niños muevan las piernas Piernas, 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 piernas Todos los niños muevan las piernas Las piernas, las piernas, las piernas, las piernas Todos los niños muevan las piernas Abra, cadabra, cadabra, caderno Todos los niños muevan las manos Manos, 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 manos Todos los niños muevan las manos Las manos, las manos, las manos, las manos Todos los niños muevan las manos Abracadabra, cadabra, catós Esta es la magia del tatita Dios Espectacular, increíble, maravilloso, sensacional, perfecto Señorita duplicado, salto de alegría Tan saltarín que está, señor galopante, ¿y qué energía tiene usted? Es que su dedicación y entrega me impulsan a soltar mi lengua Ya que tiene tanta energía, ¿qué le parece si la usamos así? Haciendo un poco de gimnasia y algunos ejer... Algunos ejercicios con esa lengua tan saltarida que tiene usted Señorita duplicado, ¿se está riendo usted de mí? No, señor galopante jamás lo haría Sí, se está riendo usted de mí Muy bien, ustedes también pueden hacerlo Coro de lenguas Muy bien, eso, excelente Hazlo de nuevo A ver, invítame ¡Y eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¿Qué le parece, señor galopante, si usamos esta energía con... ¡La saltarina! ¡La saltarina! Mi amiga algunas veces es algo concuchenta Sale de la boca y después comenta Sale así Sale así Más afuera Por ahí Le gusta visitar a su amiga la nariz Ella sale y luego sube y conversan de parís Sale y sube así Sale y sube así Sale y sube así Sale y sube así Oye, lengua, no exageres que me mojas la nariz Pero señorita duplicado, mira a este muñeco que le pasa Está tiritando ¡Claro! Está fuera de forma No ha ido al gimnasio No ha hecho sus ejercicios ¡Señor galopante! No nos hemos percatado de una situación muy importante Se nos ha olvidado vestir al muñeco ¡Es por eso que está tiritando de frío! ¡Emergencia! 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 ¡Algo rápido pues señorita! ¡Rápido pues! ¡Algo rapidito! ¡Rapidito! ¡Rapidales! ¡Oiga! A ver ¿Cómo es que tú te vistes? Rapidito, rapidito, rapidales Tú te pones los pañales Los pañales Los pañales Los pañales Tú te pones los pañales Rapidito, rapidales Rapidito, rapidito, rapiducho Tú te pones el pilucho El pilucho El pilucho El pilucho Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho, rapidito, rapiducho Rapidito, rapidito, rapidines, tú te pones calcetines, 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 calcetines Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho, tú te pones calcetines, rapidito, rapidines Rapidito, rapidito, rapidones Tú te pones pantalones, 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 pantalones Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho Tú te pones calcetines, tú te pones pantalones Rapidito, rapidones Rapidito, rapidito, rapidatos Tú te pones los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho, tú te pones calcetines Tú te pones pantalones, tú te pones los zapatos, rapidito, rapidatos Rapidito, rapidito, rapidón, tú te pones un polerón, 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 polerón Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho, tú te pones calcetines Tú te pones pantalones, tú te pones los zapatos, tú te pones polerón, rapidito, rapidón Rapidito, 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 rapidito te has vestido ¡Ay, señorita duplicado! Estoy tan cansado, oiga, estoy, estoy agotado ¿No le parece que podríamos ver algún programa entretenido en la televisión? Una película para divertirnos y descansar después de esta ardua tarea ¡Qué brillante idea, señor galopante! Parece que a usted le brotan, le trotan, le galopan las ideas ¿Qué idea se le ocurre a usted? Bueno, yo creo que compartiendo el gusto de nuestra pequeña pero inmensa audiencia Una película de indios y vaqueros podría ser un panorama muy entretenido ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡No! Escuchen esos indios, tienen ganas de atacar Escuchen como gritan Escuchen como gritan Los niños a caballo se preparan a enfrentar Escuchen su galope Escuchen su galope Imiten su galope Los indios se dijeron ¡Qué latoso que es pelear! Mejor cantemos juntos ¡La, la, 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 la! Cantemos todos juntos ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Qué bien! Después de este descanso ¡Me siento como un rey! Dije rey ¡Rey! ¡R-E-Y! 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 ¿Dije rey? ¡R-E-Y! 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 Señor galopante ¡R-E-Y! 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 Me parece que las ideas se le fueron a los pies ¡R-E-Y! Nada de pies o patas o zapatos o zapatillas o bototos o botas o botines o suecos ¡R-E-Y! 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 Señor Federico Galopante ¿Qué está diciendo? Lo que está escuchando, señorita Duplicado Dije ombligo ¿Y qué tiene que ver un ombligo en todo esto? ¡R-E-Y! Porque para ser un rey Necesariamente Obligatoriamente Y terminantemente ¡Hay que tener Ombligo! Y ustedes, niños ¿Tienen ombligo? ¡Apuesto que sí! A ver, muéstrame ¡Uy! ¡Qué ombligo más simpático! Eso es como divertido Porque es para afuera Y eso es para de todo ¡Uy! A ver ¡Uy! 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 Para ser un rey Hay que tener ombligo Si quieres ser rey Muéstrame tu ombligo ¡Uy! 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 Eres un rey Yo te lo digo Porque yo estuve en Mallorca Y en la playa Llovi a un rey Y así supe que Para ser un rey Hay que tener dos hombros Si quieres ser rey Muéstrame tus codos Muéstrame tus hombros Tú tienes dos hombros Tú tienes dos hombros Tú tienes dos hombros Tienes dos hombros Tienes hombros Tienes un rey Eres un rey Yo te lo digo Porque yo estuve en Mallorca Y en la playa Yo vi a un rey Y así supe que Para ser un rey Hay que tener rodillas Si quieres ser rey Muéstrame tus rodillas Tú tienes rodillas Tienes dos hombros Tienes dos hombros Tienes ombligo Eres un rey Yo te lo digo Y si a mí no me lo crees Que lo diga tu mamá Señorita duplicado ¿Qué está pasando? Ando Ando Estoy jugando Ando Ando Con un amigo Higo Higo Con un amigo Echo 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 Esta es la canción del Echo A mí me la enseña un loco Tú la aprenderás de a poco Y resultará muy icónico Repite el Echo Co Repite el Echo Co Repite el Echo Co P Gracias. Gracias.